¿Qué es el coronavirus? ¿Qué es el coronavirus? ¿Qué es el coronavirus? Ay, sisachai, chirimuyapa, sisachai Ay, sisachai, sisachai, chirimuyapa, sisachai Amañamasta sisaychú, no kahinata huakawa Amañamasta sisaychú, no kahinata huakawa Limapa arcaguaranqui, lima talipu kapunaita Limapa arcaguaranqui, lima talipu kapunaita Ima inna arcaguanqui, bidata pasayci wangki Ima inna arcaguanqui, bidata pasayci wangki Chaina chata, sipachaguna, kanuna, nyata kinekijina, sumach chata Chaina, kaswa siminci, kunangka, sipachuna, habich keima Keima, ima ta khawashengijis Kei pinisa, harcaguimanta, simichapakaskar ninguna Icha panunata, kei simichatapa, nyang, wasapa, nyang, nyang Ya está aprendiendo ya esta parte, no? Dice, harcaguimanta, simichapakaskar ninguna Iman che, hangunas bakastia siminchispe Manachun, kusa, yay chesanichinimekis Harcaguim, ima simichapakaskar ningun Adverbio, adverbio de prohibición Prohibido a ser, ya? Es adverbio de prohibición Y como está estructurada la adverbio de prohibición? O para que nos va a servir esta adverbio de prohibición? Entonces vamos a tener esta sesión de aprendizaje en lo siguiente La estructura, como se estructura un adverbio de prohibición Y aquí tenemos la gramática Esos dos deben ser nuestro objetivo de aprender correctamente como debe ser Miren, dice acá kawarichi O sea, como se va a estructurarse el adverbio de prohibición Miren, acá tenemos ama No No Y tienes el verbo El verbo mijo O también este verbo mijo Puedes cambiarlo con otro A ver, profe, usted puede cambiar Claro, miren Puede, de repente, poner Pum Puño Puño ¿Ya? Si yo digo ama Puño Pero tienes que tener aquí lo siguiente Más El primer caso Primer A ver Primer caso Este primer caso Esto va a ser el segundo Caso Cuando digo ama Puño Quichu Este indicante No duermas No duermas Pero esto no es una orden directamente de previsión Que sea Si o si que no duermas Si quieres Puedes dormir Si no quieres No duermas Es tu decisión ¿Ya? Ama Ama No llores Ama No salgas Pero el segundo caso Vamos a ver lo siguiente Miren Ama Puño Pero te falta acá algo ¿Qué me falta, profe? Te falta esto Una llena Ama Puño Esto si es una orden directa de prohibición No duermas Ama A pesar que tienes comida No puedes comer Porque están prohibiéndote ¿Ya? Están prohibiendo Entonces sería Ama Puño Ama Mijuchu Ama Huacaichu Ama Taquichu Prohibición ¿Ya? ¿Me han entendido? El primer caso Posibilidad Que sí o no El segundo caso Va a ser prohibición al 100% De negación ¿Ya? Prohibición Entonces ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta Con esto Para esto? Aquí tienes un tarifa y cuna Significa La grama Trioquecho Cómo se estructura La oración Aquí tienes El objeto Aquí tienes tu verbo Miren Tienes tu objeto Tienes tu verbo ¿Ya? Pero profe ¿Qué me falta para sacar? Puedes poner aquí De repente Juana 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 No vayas Hacia la casa Juana No vayas Hacia la casa Si Juana Asume que Quiere ir Puede ir Pero si Le estoy diciendo Que no vaya Puede ser que me haga caso O también no Pero Si lo digo acá Juana Con la misa Perdón De repente Juana Marihau Amarimaitu Te estoy indicando Que Juana Juana Marihau Amarimaitu ¿Qué significa? Que está prohibiéndole Que no debe hablar ¿Con quién? Con María Juana No hables con María Así Tajante Y al 100% Seguro Por ejemplo En estas En esta época De coronavirus Nos dice El presidente De la república ¿No? Que en el primer caso ¿Qué pasó? Nos decía solamente Juana Coronavirus Mana Guayuchinguichu Ama Guayuchinguichu O sea Muchas cosas No sea confundir Al final de cuentas Las personas No hemos entendido Como debe ser Pero en la actualidad El gobierno Ha tomado decisiones Dijo ¿No? José Yartaman Ama Richu O ama Ya nos vamos a salir Hacia la calle ¿Qué vamos a hacer? Nos quedaremos en nuestra En nuestra casa En nuestro guaso Pueden decir No pago así Es que para junio ¿Sí? Entonces A este momento Vamos a tomar en cuenta Lo que es el primer caso El primer caso Vamos a hacer tres ejemplitos Rapidito nada más Para que ustedes tengan En cuenta Ojo Les voy a dejar una ficha De 16 Oraciones Que ustedes Me lo van a traducir Esas 16 oraciones Me lo envían A través De vuestros De vuestro portal ¿Ya? Entonces acá Tienen El primer caso Dice A ver Julio Julio A ver Laftapi Laftapi Pi Miren Laftapi Ama Rimaichu A ver Si es el primer caso Era Rimaichu O Rimaichu ¿Cuál sería? Si es el primer caso Correcto Si es el primer caso Sería Rimaichu Si es que Habla Si no Se puede callar ¿Ya? Ahí la probabilidad Julio No Hables En el pueblo Si va a hablar Se va a contagiar De coronavirus Si no va a hablar Simplemente Se va a prevenir El coronavirus El siguiente A ver Can Can Wasipi Wasi A ver Ya no a pi Si no Vamos a hacer otro ¿Ya? Wasita La venegación Ama Ruaichu Ejemplo ¿Ya? Ruaichu ¿Será Ruaichu O Ruaichu Primer caso Muy bien Ruaichu 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 ¿Ya? ¿Qué significa esto? Can O Asita Ama Ruaichu Tú no Construyes La casa A ver Por último Para Ant A ver Sería Amaru ¿Qué color es? An Qas Amaru Con un solo color Voy a sacar Amaru Orgopi Orgopi Vamos a tener dos objetos ahora chicas Miren Papata Hay dos objetos Un objeto Dos objetos Ama A ver No comer ¿Cómo sería? A ver Con Pucacher Vamos a quedar Mi Jum Kichu Mi Jum Kichu Recuerden Miren Siempre tiene En Kichu En Kichu ¿Ya? Amaru Orgopi Papata Ama Mi Jum Kichu Aquí tenemos dos objetos ¿Cómo nos damos cuenta que es objeto? Simplemente Tiene acá Pi Tiene Ta Eso sería En cuanto al primer caso Vamos ahora Al segundo caso Miren Julio Yata Pe Ama Y Mankichu Pan Guasita Ama Ruan Kichu Amaru Orgopi Papata Ama Mijun Kichu Claro De esa forma ustedes pueden construir más oraciones Pueden hacer Las traducciones correspondientes En las fichas que les voy a dejar Lo borramos Tieto Y vamos a tener en cuenta lo que es El segundo caso Profe ¿Cuál es el segundo caso? Prohibición total Prohibición total Dice acá Inti A ver Todos los ojitos Vamos allá Inti Eh Y Yupi Ama A ver Yupi Camián Ya Ama Purichu Purichu Recuerden Miren Miren Este casito Prohibición al 100% Claro Inti Yupi Ama Purichu Inti No camines En la carne Manacheca Coronavirus Mijuracchun Guanychun Alco Mijurichu Tiena 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 Vamos al siguiente casito A ver A ver Guasipi Ama Mijurichu ¿Ya? Aquí tenemos Ichu Por último Tenemos A ver Cam ¿Ya? A ver Un nombre Sería De repente Para Compreterse ¿Ya? Ollanta ¿Ya? Ollanta Complete Complete A ver Puede ser De repente Mayupi Mayupi ¿Qué sería? Negación Ama 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 Puglia Echo Acá sería Puglia Echo Puglia Echo Entonces Acá Tienes La Negación Sería Ollanta No Juegues En el río De esta forma Ustedes Pueden construir Más oraciones Por favor ¿Ya? ¿Está claro el ejemplo? ¿No? Si pasuna No Pagá Tu Panas Gama Che Yang Ya Cis Cancis Pagá 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 Gracias por ver el video.